En el hospital hacemos el examen medico ¿Está bien? ¿El disco este no es suyo? Este disco no es mío El disco no es mío El disco no se dejaba sentado El disco no se dejaba sentado Está bien, sí, pero no te preocupes Yo lo que busco es esto, después vamos a contarte lo demás